Hola chicas, aquí vengo con un vídeo para el concurso de nuestra amiga Elistra 1 por sus... esperarse que lea el de este, bueno me acuerdo ahora por sus más de 500 suscriptores el tema es, de diseño es... tiene que ser... el título es entrada al concurso de Elistra por sus más de 500 suscriptores bueno, voy a... aquí tengo ya esto adelantado, como veis ven ya les he hecho yo ese de esos para tenerlo más adelantadito vale voy a hacer... voy a intentar hacer una Hello Kitty voy a intentarlo muchachas, yo no lo he hecho nunca ya... el 3D no se me da a mi muy bien, todavía así que... perdonadme si... si no me sale molla los pinceles no ayudan tampoco mucho, como estáis viendo no sé si me veis, creo que sí, ¿no? bueno... perdonadme que me quede callada Pero estoy aquí centrada A ver que me sale A ver que me sale Intentándole hacerle las orejitas Pero no quiere coger la forma Pero Ya va a ser Vaya que sí No sé si lo estáis viendo bien o no Pero bueno Aquí se hace lo que se puede ¿Ven? Muchacha ¿Sí o no? Poquito a poco Aquí es una de las patitas Mira así Se me está corriendo ahí Ahí Esperemos que me dé tiempo de subir el vídeo Porque hay poca batería Me queda poca batería Por lo que estoy viendo Pero bueno Yo creo que sí Que me dará tiempo A ver si me sale Medio que Bueno Bueno Vamos a intentar Hacerle Enlacito A ver si que esto es más arriba Está bien Ya sé Así Pero No 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 Gracias. Ahí está. Ya le echo el asito. Ahora le voy a poner la naricita. Como veis, se corre como que el acrílico. Espero que no salga el vídeo muy largo, espero que no. Voy a poner la naricita. ¿Veis? 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 Voy a poner la naricita en blanco. Estas cositas, mientras se secas un poquito. Voy a poner la naricita en blanco. Voy a poner la naricita en blanco. Voy a poner la naricita en blanco. Perdóname, pero el pulso lo tengo regulado, eh. Bien. Ahí está. Ahora voy a poner una capita de gel. ¿Veis? Y una gatita. La gatita de la Kitty. Este gel es la primera vez que lo voy a usar. No sé cómo será. ¿Dónde me decís? No sé yo cómo será el toco a este. Ni idea, muchachas. No tengo ni idea. Voy a poner la lámpara. Un pelín. Tiene que poner un toco a que brille un poquito. Que está más gracioso. Más que tan soso. Como ya no sé si os lo he dicho. La uña es... La uña ya la tenía yo preparada. Limada. Ya lo tenía todo hecho. Lo único que me faltaba era hacerle la... la Hello Kitty. Uy, cómo brilla. Cha-cha. Viro un montón. Me encanta. Me encanta el brillo que tiene. ¿Ven? Y a ponerle un poquito en la lámpara. Y ahora os lo enseño. Llevo unos días sin hacer vídeo, pero es que la verdad que estoy ahora un poquito ocupada. Porque aquí estamos en las fiestas del pueblo. Esa es la feria. Y estoy un poquito ocupada. Estoy acudiendo a la caseta municipal. Estoy ayudando. Estoy colaborando con la asociación de Minos Válidos. Y voy y echo una manita. Lo que puedo. En la cocina. En la cocina. Pero... Ahí los padres y las madres que vamos no... Vamos como voluntarios. Ahí no cobramos nada, niña. Con ayuda para los niños que tienen problemas. Ciertos problemas. Todos los niños no tienen el mismo problema. Todos los que están allí. Tienen niños que tienen menos. Y niños que tienen más. Y todo. Como en todas las asociaciones. ¿Ven? Bueno. Ahora la voy a enseñar. ¡Ay, qué bonita! ¡Uy! Se ha corrido la eso. ¡Uy! ¡Oh, mira! Me la ha cargado. Me apetece a mí. Mira. Mira. Muchacha. Con el gel. Bueno, pues ya está. Ya está el vídeo hecho. Espero que os haya gustado. Ya lo habéis visto antes de que le pusiera el gel. Como había quedado en... La quite con sus ojitos y todo. Y ya está. Bueno. Que os deseo mucha suerte. Y desea a mami también suerte. ¿Vale? Bueno, Elistra. Un besito para ti. Y que tengan muchísimos suscriptores más. Que te lo merece todo el mejor del mundo. Adiós. Hasta el próximo vídeo.